Los últimos viajes del Náufrago han sido un éxito, pero el Náufrago sabe que no puede relajarse en esta aventura si quiere conseguir salir de estas islas. Muy interesante para coger materiales para nuestro hogar y seguimos aquí fabricando cositas, seguimos con nuestro cultivo de patatillas, seguimos con un montón de cosas y obviamente tengo mis planes para el día de hoy que espero que salgan bien. Necesitamos comer que es igual lo más preocupante que tenemos ahora en el punto así de mira, tenemos que hacernos un desayuno bastante fuerte, un desayuno mediterráneo, pero seguro que va todo bien chicos, confío en vosotros, confío en que dejéis un buen like si tenéis ganas de continuar esta aventura del Náufrago Y que os suscribáis al canal y activéis la campanita porque es lo que hacen los cracks, ya lo sabéis chicos y aquí nos encontramos justamente donde lo dejamos en el episodio anterior que fue digamos el momento en el que volvimos de noche De hecho voy a ir a dejar el remete a nuestra amiga Esperanza que está por ahí, hicimos el viaje a esa isla que está ahí enfrente, fuimos, volvimos, la verdad que salió bastante guay, nos trajimos una caja entera Una caja entera que es bastante decir, porque estuvimos hasta picando piedras con el pico, ojo a eso, nos trajimos una caja enterita llena de piedras que de hecho tiene que estar por aquí Que dice, las piedras son un tesoro Gona, para algún Náufrago que otro si que es un buen tesoro, ya os lo digo yo Entonces ahora ya me estaba planteando, ahora durante la noche, ahora que hemos montado nuestros dos destiladores de agua que deberían de estar funcionando Me estaba planteando, eh, que podríamos hacer ahora, eh, vamos a meter un poquito por aquí, que podríamos hacer ahora sobre todo para conseguir comida Y pensando que estamos de noche y tal, sí que me había planteado la idea, ya sabéis que, a ver, no sé hasta qué punto nos cunde, pero en algún momento sí que podríamos cazar murciélagos por la noche Que esto es algo medianamente interesante, y no sé, tenía ganillas de ver a ver si podemos pillar alguno Aunque por la mañana también podríamos pillar pescaditos de una forma bastante... bastante rápida, así que igual también es una buena opción Lo que no sé si es suficientemente de noche para que nos vayamos a dormir y salgamos directamente de día Pero podríamos probarlo, eh, lo de los murciélagos, si hay palmeras bajas, o sea, palmeritas bajas, que se apoyen los murciélagos por ahí o algo Sí que son fáciles de cazar, pero si están en palmeras más altas, como ese, por ejemplo Fijaros que hay uno ahí, madre mía, agazapado ahí, como se engancha, ¿no? Si están en palmeras muy altas, no nos cunde para nada cazar los murciélagos Y no tenemos, por lo que he visto así, en plan, ya sabes, vistazo general No creo que tengamos palmeras tan bajitas y tan a mano como en otras islas A no ser que, mira, si hubiera un murciélago aquí, por ejemplo, lo podríamos pillar Aunque tampoco, es que yo que sé, cazar murciélago, tampoco es que me dé mucha confianza comer carne de murciélago Pero, bueno, en fin, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Ya que estoy viendo la yuca, por aquí, que estaba ya otra vez crecida Voy a coger de nuevo fibras, porque ahora tenemos dos recolectores de agua Hay que sacar muchísima agua, hay que seguir mejorando el tema de los cultivos de patatita Que hicimos hace poco Y aprovechando también, ya que estamos aquí de chachara y todo eso Os he contado alguna vez, chicos, que estamos haciendo directos todos los días en mi página de Facebook Y que tienes el enlace abajo en la descripción Es simplemente pinchar, das a seguir a la página y te avisa de todos los directos ¿Te lo he comentado alguna vez? Deberías probarlo, compañero Estamos todos los días jugando cosas muy sabrosas ¿Confías en papi? Confía en mí Pásate y me saludas Comentamos ahí en directo algo Creo que no me dejo nada por aquí A ver si me voy a dejar alguna hojita de fibra Pero yo creo que no Y vamos a volver a nuestro campamento Creo que voy a dormir directamente Y fijaros la cantidad de hojitas de fibra que pillamos en plan en una pasadita por las yucas 14 más de hojitas de fibra que pillamos por aquí Estoy yendo como si hubiera un murciélago aquí Mira que aquí hay una... No, no, es que están sobrevolando Digo, ahí hay una palmerita pequeña Digo, no será que de coña se quedan aquí a dormir ¿Es el sitio más calentito de la isla o qué? No sé, les da igual ¿Ha salido uno de ahí? Podría haber estado debajo de... Oh, mira, mira, mira donde tenemos otro Pero bueno, compañero Pues un murciélago sí que me ha pillado, gente Pues... El cazador, ya sabéis que yo... A ver, no es que le odia a muerte Pero no me cae muy bien Batman Batman y yo no congeniamos como héroe Y... Y fan no congeniamos mucho Y matar murciélagos no sé por qué Pero me llena el corazón Porque no trago a Batman Ese tipo de cosillas pasan Ahora estaréis pensando Bueno, pero si Batman mola, no sé Me mola más el Joker que Batman ¿Sabéis lo que te quiero decir? Bueno, mirad la cantidad de plantas que tenemos por ahí Ahora sí vamos a dormir Y vamos a montárnoslo bien Necesitamos un buen desayuno Vamos a guardar la partida, como siempre Y vamos a continuar con nuestros planes Sí que me molaría Inspeccionar ese barquito que nos quedaba Chicos, en esta isla Que... Que guay Hemos salido justamente de día Había un barquito por ahí Necesito algo de comer Está claro Vamos a ir a pescar en plan rapidito Porque tenemos Nuestros palitos de pesca Los teníamos por aquí Nuestras lancitas Y yo creo que es el método más rápido De lo que hemos visto Hasta... Ya os comenté hace tiempo Que tenía también ganas En plan de montar trampas de pájaros Y esas cosas Pero estaba pensando Que incluso Mira cómo va el cultivillo Y cómo se ve la planta Yo he estado pensando incluso Que nos cunde más pescar Pescaditos de estos pequeños Que tener trampas y tal Porque estos peces Aunque se vean tan enanos Nos dan la misma carne Que nos podría dar un pájaro entero ¿Sabéis? O la misma carne Que nos da un murciélago Entonces A efectividad A efectividad Venirse aquí A pillar unos peces Nos sale muchísimo más rentable Porque fijaros Los vamos pillando Vamos a ver Si los recogemos todos Ahí está Y con esto Yo creo que tendríamos Un buen desayuno Podríamos rematar Un poco más la faena Si pillamos algunos más Y vamos a montar Nuestra parrillada Que también Otra cosa Chicos Hace muy poquito También os comenté Lo de que había gente Que me dijo No, hazte una hoguera avanzada Hay un Humador Es decir Que se puede cocinar la carne Que pillamos en las islas Y eso con Como con humo Y eso lo que hace Es que La comida dure más tiempo Eso sí que me parece interesante Vale Yo os comenté lo de No hacer una hoguera avanzada Y esas cosas Simplemente por el hecho De que salía un poquito Más caro de materiales Pero si Lo del ahumador Ese funciona Y la carne se mantiene Más tiempo cocinada Sí que me parecería interesante Es algo que investigaremos Supongo que Cuando vayamos avanzando Aquí con nuestras cositas Pero de momento Pues yo con montarme Unos desayunos ricos Más que contento Lo que te Y de hecho Por aquí Vamos a ir bebiendo Me gustaría tener Lo que es la sed Y la comida a tope Al menos durante un día ¿Para qué? Para que Se nos vaya rellenando La salud Que llevamos unos cuantos episodios Con la salud Bastante mal Y a ver Sí que me molaría Yo creo que le molaría A cualquier náufrago Tener la salud a tope Por si nos pasa Lo que nos tenga que pasar Que nos pasará Seguramente Y entonces Sí que me molaría Tener Todo a tope Para Por si acaso Es que imagínate Nos muerde el tiburón El otro día Nos mordió Nos pilló Un rato Pero no tuvimos Tanto problema Porque No nos atacó En plan muy duro O sea Nos pegó un bocadito Pero en plan de buen rollo Y no hubo problema Pero podría Podría ocurrir Una serie de problemas Bastante turbios Si tenemos una herida De tiburón Seria Y nos empezamos A desangrarnos Podría bajar la vida Muchísimo Y ahora mismo Pues fíjate Como estamos Tenemos Siete Barritas De comida Así que No voy a pelar Todas las sardinas Vamos a dejar Como un pequeño Almacén de sardinas Aquí Y voy a Cocinar Solo siete Vale A ver si con esto Un poquito así A ojo Podemos Rellenar toda nuestra comida Eso sí Quiero Que la carne Se quede Exactamente encima De la hoguerilla O lo máximo posible Para que se cocine Del tirón Vamos a encender esto Y a ver si Lo podemos cocinar En plan rapidito Para que no haya Ningún problema De hecho también Podríamos pillar un coco Para ir saciando el hambre Ahora en esta mañana Tenemos que inspeccionar Ese barco Y me molaría también Ahora que vamos a hacer Bastantes viajes Me imagino A otras islas Para conseguir materiales Y seguir Con la construcción De nuestro hogar Que de momento Estamos simplemente Abasteciéndonos Empezaremos a construir Las casas Y todo eso Pero Si que me gustaría Un montonazo Yo creo que estas dos carnes De aquí No se van a cocinar bien Así que Voy a intentar Cuadrar un poquito más Esta carne Tío Así lo podemos poner Por aquí Sin que se vaya mucho Tío Ahí está Eso nos queda Una Un poquillo vacilona Un par Fíjate que la otra vez Que cocinamos Esto Tío Fue de lujo Os lo digo Ahí estaría Vale Perfecto Entonces voy a pillar Un coquito Así para ir abriendo boca Para que el náufrago No tenga ningún problema No vaya a ser que Degeneren alguna enfermedad El tema de Ya sabéis Que no coma Y me entre Yo que se Es que no se Me puede pasar de todo Me de un golpe de calor Me desmaye Podría pasar cualquier movida Entonces vamos a coger un coquito Nos lo partimos por aquí Nos lo bebemos Un poquito Para ir abriendo boca Y ahora nos pegamos El gran festín Que yo creo que con la carne Que hemos pillado por ahí Podemos rellenarnos Por completo Espero Vale Y mientras Como no chicos Vamos a seguir mirando movidas Y lo que os decía Ahora que vamos a tener Un poco más de libertad Estamos saciados Tenemos agua Tenemos de todo Si que me molaría Porque vamos a tener que viajar mucho Empezar a construir Nuestra próxima balsa Nuestra balsa motor Creo que teníamos las piezas Para el motor Y tengo que mirar un poquito Como funciona Lo de construir Esta movida Pero lo veremos En plan bastante O sea Yo creo que ya Y ya que estamos Aprovechando un poquito Todo el agua Que se está generando por aquí Voy a regar Nuestro cultivete De patatas Para ver si sigue creciendo La planta O a ver que ocurre Eso ahí Lo tengo en plan También un poco Misterio de la vida No sé lo que va a ocurrir Vale Entonces Vamos metiendo agüita por aquí Se está cocinando toda la carne Así que perfecto Y voy a guardar Porque ahora mismo estamos bien Estamos saciados de agüilla Y voy a regar Un poquito más De lo normal Así lo tenemos Cubierto durante algunos días Me imagino Vamos a dejar la cantimplora aquí Para que no la perdamos Y saber que lo tenemos Para regar Y a ver Esa carnecita cocinada Hermano Que tengo un hambre terrible Vamos a ver Que todas estén cocinadas No vaya a ser que pille alguna Que esté sin cocinar Y ahí sí que la liamos Y esto ya estaría No veo ninguna carne por ahí Vamos a extinguir el fuego Vamos a pillar esto Que lo he puesto sin querer Prácticamente No hay ninguna carne Que se haya vuelto loca por ahí Y tenemos Siete de carne Que nos vamos a zampar Nos vamos a pegar El festín de la vida Nunca nos hemos pegado Tal festín Y estamos A tope chicos Nos sobra una carne Que es la que tengo en la mano Que es por el coco Que hemos comido Pero ahora Deberíamos de estar sanos Que es healthy Madre mía tío De verdad No hay nada más hermoso Que ver el reloj Que ponga healthy Porque eso quiere decir Que nos va a recuperar La vida poco a poco Durante el día de hoy Esperemos Y por aquí Me ha parecido ver Alguna cosilla En la planta de patata Estoy paranoia Y quiero recoger Más patatillas Te lo digo Voy a apartar eso Y ahora Eso debería de estar Con agüita Durante mucho tiempo Entonces Antes de ponernos Con lo del tema De la construcción Del barco Que va a ser inminente O sea Nos vamos a poner ya Si que quiero inspeccionar El barquito Que teníamos allí A ver si nuestro amigo El tiburón nos deja Ya por quitarnos Un poco Expectativas locas Porque ya sabéis O sea Tener un barco ahí Que no hayamos explorado Es como Que me dan ganas De explorarlo todo el rato Entonces prefiero Explorarlo ya Dejarlo exploradete Y a ver que tiene Y luego ya ponernos Con las demás cositas Si tuviéramos O sea Si nos hacemos el barco A motor y tal Y funciona bien Y eso Podremos viajar muy rápido Entre islas Ya veremos a ver Que velocidad tiene Hace mucho tiempo Que no utilizo Ese tipo de barcas A motor Pero sería Sería un puntazo Chicos Confiar en mi Que va a estar Bastante guapo Espero que funcione bien Y eso Y de hecho Por ahí estoy Al fondo Viendo algo Viendo algo Por ahí Hundido También Chicos Fijaros En las burbujitas Mágicas Están por ahí Pero este es mi destino Hermano Este es mi barquito No oigo la música Del señor Tigretón Nuestro amigo El tiburón Como me saco rimas Y todo Así que yo voy a ir Para aquí Y vamos a pegar Una vuelta rápida A ver si nos deja Nuestro amigo El tiburón Vale Por aquí encima No se ve nada Sí Cajita escondida Entre Las plantas Cuidado ahí Vale A esperanza también Le debería de Cuidado eh Que hay muchas veces Que exploramos barcos En plan En zonas poco hundidas Y estamos relajados Pero aquí debería De soltar el ancla No vaya a ser Que se vaya En plan modo loco Vale Ahí está Uf Una cajita Estoy tenso No se por qué Por lo del tiburón Por si viniera ahora Mírale De todas maneras Me la voy a jugar un poco Porque si no Es que no nos va a dejar En ningún momento Sabes lo que te quiero decir Lo único que Mientras esté dentro del barco Espero que no me pegue Un bocadito Dentro ¿Sabéis como os digo? Tú júgatela amigo Júgatela que te la llevas Lo que te Venga A pastar eh Rapidito ¡Uy joder! ¡No! ¡No! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Vale Estamos sangrando Estamos sangrando Tío Tío ¡Loco! No me puedes dejar Un día tranquilo compañero Me iba a recuperar la vida Tío Me iba a recuperar la vida Estoy sangrando ¿Qué pasa tiburón? Loco Te puedes ir un poquito A dar una vueltita Por favor No para dejar eh Para un barco que me queda macho Vamos a comer tiburón Un día de estos Y va a ser gracias a ti compañero Va a ser gracias a ti Vamos a comer tiburón Y te vas a cagar Hermano Tú júgatela Sigue jugándotela hermano Sigue jugándotela Vamos a fabricar unas vendas ahora Seguramente Por primera vez Chicos Vale Me ha bajado un poquito la salud Madre mía Ahora que habíamos comido bien Y eso Pero es que este Este me la tiene jurada No no Pero se va a cagar chicos Si sigue aquí Me lo Me lo capturo eh Me lo capturo Y tenemos para comer unos cuantos días eh Te lo digo El tiburón este Muy de risas está Es que me vas a hacer más tío Aparte de sangrarme Vale Cuidado con las agentes No vayamos a envenenarnos Ojo que viene de vuelta Te estás flipando Amigo tiburón Te estás flipando un montonazo Es que me cago Dios Al final no No me lo puedo creer Es que no me puedo mover Tío 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 Amigo eh De verdad Deberías de irte a dar un paseo eh Te lo digo Estamos en la mierda Vale Me voy a ir volviendo chicos Que igual me he venido muy arriba eh Pero ese tiburón Vale 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 Nos vamos nos vamos nos vamos Nos vamos Eh El ancla el ancla Eh Ese tiburón La vida no la recupera yo creo O tardaría un tiempo en recuperarla Así que Me cago en la leche Vámonos Vámonos No sé ni como hacer las vendas aún Vamos Vamos a verlo eh Ahora me falta algo os imagináis Me cago en la vida Eh Es que Y si lo cazamos que chicos Tenemos carne para un millón de años Y pieles Creo que daba cuero también este hombre Eh Es que muy buena gente Al final le tendremos que cazar Pero obviamente me hubiera gustado Tener yo que sé Un arquito con flechas o algo así Esto ha sido un combate Campal por la isla chicos No va a entrar en mi territorio Y quitarme mi isla O sea eso está claro Pero sí que es verdad Que me ha dado un bocado de advertencia Bastante sano Eh Vale Vamos a correr un poquito En dirección En dirección al sitio Donde no Donde no haya tiburones Sobre todo Eh Y voy a ver Como me puedo fabricar Una venda ya Por favor Una venda por favor Eh Con fibra Y con esto Uh Podríamos fabricar Nuestra propia tela Y por aquí Tiene que estar El tema de los vendajes Que creo yo Que será en consumibles ¿Verdad? En consumibles lo tenemos Necesitamos uno de cuerda Y uno de De tela Que no es nada Chicos Así que Tenemos uno de cuerda por ahí Que lo estoy viendo desde aquí Vale Uno de cuerdita Y por aquí teníamos Tela que yo lo sé Tiburón 1 Gona 0 Pero Ya nos tocará amigo Ya nos tocará compañero Ya nos tocará comerte hermano Es que le vamos a comer Va a ser la leche Entonces vamos a usar la bendita Porque esto no es normal Oh Hombre Te has quedado un poco tenso tú Mirad Mirad como recuperamos Gente Mirad como recuperamos Allá full Mira Uno de carne Que nos vamos comiendo Vamos a beber un poco Y estamos otra vez healthy Esto lo recuperamos en nada Si que me molaría Comer un coquito más Uy Estaba fijándome en esta piedra Que a lo mejor era picable Pero no Un coquito más Por alguna de estas palmeritas De por aquí Que estén bajas Y estén fáciles Yo creo que no Y es que me molaría O sea Llamadme como queráis Chicos Pero tengo un mogollón De ganas de explorar ese barco Y no sé por qué El tiburón no se acecha tanto O sea Te quiero decir Es porque tiene que haber Un tesoro guay ahí ¿No? Mirad y hay una yuca Ahí entera ¿Otra vez? Ah no Esa yuca sí que está pelada Pero esa no Hay que echarle un ojo Eso me lo quiero llevar No sé por qué Pero me da la sensación Como que hay un tesoro gordo Ahí Si el tiburón Está todo el día Ahí Estás protegiendo ¿Qué pasa loco? ¿Te han contratado? ¿De seguridad privada? Es que me monto mis pelis Chicos Porque ya sabéis El vacío del náufrago Y todo eso Estar tantos días Solo Ya me está volviendo Un poquito loquete Tenemos todo a tope Y hemos recuperado vida Así que Segundo asalto Vamos a volver a intentarlo De hecho Se Tiene que estar yendo Un poquito ya la luz En breves Así que El tiburón Igual también se va a dormir El tío pesado Ya lo comprobaremos ¿No? Ahora Vamos con el remo He cogido una caja Y ni siquiera he mirado Qué hay de momento Porque estoy aquí En plan modo misión Hasta que no termine esto No me voy a quedar contento Y segundo asalto Hermano Es que no le podemos dejar Que se venga arriba Chicos Se va a creer Que esta isla es suya Y no es así Hermano Este es nuestro hogar Hermano Este es nuestro Maldito hogar Amigo Es lo que hay Y ahora voy para abajo Que tenemos que mirar En la planta de abajo Que hay Porque este barco Tiene una zona profunda Por ahí Que seguro que tiene Cositas muy interesantes Y si le hemos dado Bastante caña Que yo creo que le hemos dado Bastantes lanzazos Al tiburón Digo yo Que se habrá ido En plan Ostras Me duele Un costadete O algo Digo yo Tiburón Que nos conocemos Me cago en tu vida Hermano Vale Otra cajita Piezas Linternita Y un montón De movidas Más Vale Interesante Hay una latita De esas de comer Que son Pero la maldita Clave del universo Porque ya sabéis Que bueno De momento Lo hemos usado En plan de urgencia Pero esas latitas Son extremadamente Buenas Entonces voy a mover De hecho Las cajitas Aquí encima Por ejemplo Y a ver Que piezas Tenemos Y a ver Si puedo Meter alguna Movida Dentro Julín Están Al tope Están Llenísimas Gente De cosas Vale Pero de todas maneras Podemos hacer algún hueco Podemos meter eso ahí Por ejemplo Y aquí Metemos una pieza De estas eléctricas La linterna esta Os diría Que la podemos Tirar directamente La voy a tirar al fondo del mar Hasta luego Porque tenemos Un montonazo O sea Tenemos cuatro Al menos encima Lo bueno es que hemos conseguido Una jerrycan Pero me pone que está vacía No lo sé Esto habrá que verlo La jerrycan nos puede servir Para luego No sé que le pasa a esperanza Pero está en plan Modo bugueado Que me está como empujando Ahí raro Eso nos puede servir luego Por si por ejemplo Hacemos el girocóptero Que lo tenemos que hacer chicos En esta temporada O esas cosas Luego para rellenarlo De combustible Nos viene bien eso Así que es bueno Tener una de esas piezas Por lo menos Y vamos con la segunda Zambullida Vamos a ver si podemos Pillar Los objetillos que faltan El tiburón está por aquí Yo creo por la música No ha tenido suficiente Hermano Y pillamos todo esto Por este lado Habrá algo más Yo creo que no Así que nos vamos largando Chicos Ya está Ya está Hemos explorado el barco Me he quitado la espinita Me he quitado la espinita Te reviento Tigretón Que te reviento Loco Vale No se la ha querido jugar Tenía miedo ahí ya Tenía un poquito de miedo Hemos pillado dos maderitas O sea Una maderita más de estas Y otra de chapa Que esos son materiales Que nos vienen muy bien Esos dos materiales Nos vienen que te cagas Y tenemos una ración más Que esto es muy interesante Porque aquí Seguíamos teniendo una reservada Para emergencias y eso Y la seguimos teniendo por ahí Así que perfecto chicos Y pistolas de bengalas Creo que también teníamos Teníamos bastante No vamos a ir ya Ya estoy a jugárselas Se está yendo la luz Nuestro amigo el tiburón Ya nos ha amenazado Nosotros a él Un poquito de 50-50 Las amistades Entre tiburones y personas Van un poco así Hay que darse un poco de caña Y meterles un poco de miedo Para que no se vengan arriba Vale cuidado Y vamos a coger a esperanza Y vamos para arriba Con sus dos cajitas Fijaros que las dos cajitas Bueno te iba a decir No se mueven demasiado Pero si Si que se mueven un poquillo Hay que tener cuidado Lo bueno es que están hasta arriba De objetos bastante interesantes Y eso nos viene Que te cagas Sobre todo para El plan que tenemos ahora Que nos vamos a poner en plan Bastante pronto yo creo Que es lo del tema De conseguir hacer Una nueva balsa Un poquito más estable Un poquito más grande Con un motor Con una vela Esas son las cosas Que nos tenemos que poner a hacer Bien Voy a dejar las cajitas Aquí almacenadas Chicos Ha sido Una jornada intensa Madre del amor Hermoso Me la he jugado hoy Un poquito con el tiburón Pero ha estado bien Ha salido bien Tenemos mogollón de piezas Que yo creo que ya De todo tenemos mucho Incluso podríamos colocar Dos motores a la balsa Si tuviera un tamaño respetable Lo que si que vamos a hacer Es almacenar Uno de madera Que teníamos encima Aquí Para dejarlo un poquito organizado Creo que pistolas de bengalas También teníamos alguna por aquí En alguna de estas cajas A ver Espérate Voy a coger la linterna Que no se ni para donde apunto Entonces Voy a intentar Poner las pistolas de bengalas Juntas también Y el remito Que bueno De momento Pues aquí lo tenemos Eh Como vamos de salud Hemos recuperado Hemos recuperado Absolutamente todo Gente Estamos al 100% Más contento No puedo estar Mi plantita de patata ¿Has sacado más patatita? Dime que si amiga De momento no Pero eso está Eh Bastante regadito Bastante bien Y ahora ya hemos terminado De explorar Esa zonilla Ojo Ojo Que ha pasado ahí Que ha salido Disparada Una de las Hojas de fibra No sé ni para donde ha ido Madre mía La he perdido Tienen vida en esta isla La Las hojas estas De fibra Y vamos a rellenar Antes de irnos a dormir Y creo que nos vamos a ir A dormir directamente De hecho Ahora como estamos generando Bastante agua Ya veis Era uno de los experimentos Que quería hacer Para lo de los cultivos Eh Ver cuánta cantidad de agua Se puede generar Con dos estos Eh Y ya veis chicos Que tenemos bastante Bastante Y se genera muy rápido Con lo de las plantas de fibra Así que vamos a dejar esto Totalmente lleno Eh De hecho creo que esto Eh Le quedaría aún Eh Una porcioncita de agua dentro En la cantimplora de piel De esa que hicimos Y por aquí Lógicamente también deberíamos Ojo esta roca Vamos a moverla un poco Vamos a Volver a rellenar el mecanismo Para que aquí haya agua Todo el rato ¿Vale? Esto es importante Tanto para beber para nosotros Como para seguir regando O incluso si vemos Que nos sobra muchísimo el agua O lo que sea Podríamos hacer un segundo cultivo Que también nos puede venir Bastante guay Os lo digo Lo único que ahora mismo Creo que en la isla No había patatilla Pero Podríamos conseguirla ¿Vale? O sea Podríamos conseguirla Por ejemplo En un viaje rápido O lo que fuera Entonces Voy a ir guardando por aquí La partida Chicos Creo que no ha ido mal Eh Lo bueno Y lo que me Preocupaba más Es el tema de recuperarnos Del sangrado Pero ya habéis visto Que si por ejemplo Nos echamos una venda muy rápido Parece que funciona bastante bien Aquí ya me he apurado Un poquito A dormir rápido Pero vamos a amanecer En el próximo episodio Chicos Enseguida vamos a tener luz Y nos vamos a poner Con lo del tema De la construcción Que ya sabéis Lo haremos con Nuestros amigos Los martillitos Que teníamos por aquí Bastantes Esto está como medio desorden Deberíamos de mirarlo Tenemos por aquí martillos Y con los martillos Es con lo que vamos a Empezar a craftear El tema De nuestra balsa Motor Que veremos a ver Que tal funciona Tenemos que hacerle una vela Por si acaso el motor fallara Hay que planificarlo Bastante bien Pero para ello Pues simplemente Creo que había que hacer Bueno Creo que hay un apartado Directamente para Para el tema De De los vehículos Y esto es lo que tenemos Que Que empezar a hacer Un poquito Tenemos que hacer una Plataforma inicial Y luego Unas plataformas a los lados Que estabilicen Y que floten Es que es un sistema Pero bueno Habrá que verlo Hay que hacerle un ancla Que también eso nos pide Mucho Mucha roca Con eso nos pondremos En el siguiente episodio Chicos Espero que estéis preparados Y que tengáis hype Por ver Que embarcación Podemos llegar a construir Si os ha molado Y tenéis muchas ganas Del siguiente episodio Construyendo nuestra propia Balsa a motor De la nada No lo hemos inventado Nosotros Podéis dejar amor En este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos Prontito en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es gonna live Y esto es gonna live